No puedo creer que te hayas atrevido a hacerme esta pregunta. Bueno, dime, ¿qué quieres que piense? ¿Te diste cuenta de la reacción que tuviste cuando estábamos hablando simplemente de la posibilidad de que alguien pudiera... Es que es una estupidez, Gonzalo. Yo sé quién es mi marido. Caray. Hasta donde yo entendí, ya no era tu marido. Ah, sí, tienes razón, ya no lo es. Pero yo sé quién es Javier. No puedes pretender que asuma que viví engañada durante todos estos años. No amo a Javier. Gonzalo, estoy aquí, durmiendo en tu cuarto con uno de mis hijos. Eso no vale. No vale todo el sacrificio que estoy haciendo para que asumas que no quiero a Javier. Explícame, entonces, ¿por qué tuviste esa reacción? Yo nunca te había visto tan alterada en toda mi vida. Porque han sido días muy difíciles por eso. ¿Estás arrepentida? No, no, no. Y no voy a empezar a discutir. Y menos hasta ahora. Pilar, yo pienso que teníamos esta discusión pendiente. Dime, por favor, ¿estás arrepentida? Dime, contéstame. Pensé que las cosas iban a ser más fáciles entre tú y yo. ¿Por qué? Ay, no quise decirlo de esa manera. Solo peor de lo que... Tranquila, no te preocupes. Tú estás cansada. Vete a dormir. Yo también voy a hacer lo mismo. Ya. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te pongas así. Emilio. Emilio. Bueno, no más. No más. Esto no es momento para dramas. No, señor. Tenemos que seguir con nuestra investigación. Emilio. Déjame. Quédate acá. Yo te voy a ayudar. Tú me vas diciendo que escribo y yo lo hago. A ver, dime cómo. A ver. ¿Qué hago? Emilio, ayúdame. Estamos a punto de encontrar la verdad. Te necesito. Ayúdame. ¿Sabes por qué Javier nos citó? No. No tengo la menor idea. Se me hace extraño que nos haya llamado a esta hora. Y más en una razón aparente. No me gustó su tono de voz. ¿Ha sabido algo del detective? ¿O se le ha pasado algo con Pilar? Lo que yo sepa. Ok. Escúchame. Ya sé lo que vamos a hacer con el libro. ¿Y ustedes? ¿Qué tanto se cretean ahí? Nada. Aquí Matías acompañándome con un café. Oye, Javier. Estoy bastante agotada. ¿Crees que podamos empezar esta reunión ya? Gracias. Ismael e Iván. Los nombres reales de los dos gemelos. Todos comienzan con la letra I. Igor Mora bautizó a sus hijos con los nombres de Ismael e Iván. Por alguna razón los bautizó a los dos con la letra I. Igual que la del comienzo de su nombre. Listo. Ya están ingresados los nombres en el programa que me dijiste. ¿Ahora qué? Muy bien. Ahora, con el mouse, hay que buscar un botón que dice escáner. Sí, escáner, espera. Pero, 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 Ignacia, ¿abriste las computadoras? Ay, no, señor. Espera, espera. Ignacia, tienes que abrir las computadoras. Si no, entonces, no, no vamos a poder entrar al escáner y no va a funcionar. Ya la abrí, ya, tranquilo, ya la abrí. Bueno, entonces, ok, ya, ahora busca, busca, dice, dice escáner, un botón rojo, arriba, es sencillo. Ay, bueno, ya, espérate, no me grites porque yo no tengo por qué saber de computadores, Emilio. No, Ignacia. Ya, ya lo encontré, cuidado, cuidado, te quedas, cuidado, cuidado, cuidado. Te necesito volver a ver, Ignacia. La tuve a tener aquí en mi cuarto toda la vida. Yo necesito, necesito navegar, me gusta quedarme aquí sin dormir, me gusta, me gusta grabar, me gusta, me gusta hacer videos, Ignacia. Esto es lo peor que me pudo haber pasado. Me gusta irme en mi moto. ¿Qué, qué pasa, Ignacia? Ignacia, ¿qué estás mirando? Hay una foto. ¿Una foto, una foto de quién? De Igor Morda. Con su esposa. Y sus hijos. Evidentemente, el bufete de abogados va de mal en peor. A estas alturas son más de seis los clientes que se han retirado. Los motivos los sabemos y no hay nada que podamos hacer. Gonzalo está ahí y mientras siga ahí, seguiremos de mal en peor. Pues yo no estaría tan segura, Javier. Digo, sí, hemos perdido algunos clientes, pero también hemos... Rebeca, por favor, no me interrumpas, gracias. Lo que les tengo que decir, yo pienso que les va a interesar y les va a interesar mucho. Este bufete no tiene rumbo, no tiene destino. Esa es mi penosa evaluación. Lo mejor que pueden hacer, si les interesan sus carreras, claro está, es salirse de ahí. ¿Para trabajar en dónde? Voy a abrir mi propio bufete de abogados. Quiero que dejen de trabajar ahí. Quiero que vengan a trabajar conmigo. ¿Y? ¿Qué más, Ignacia? ¿Qué más dice? Pero dime, 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 ¿qué estás viendo? Es la foto de un periódico, cuidado. Es un periódico de 1976. ¿Y dice algo más en el encabezado de la foto? ¿Dice algo en la página? Sí, dice, el empresario Igor Mora presenta a sus hijos, Ismael e Iván, el día de su bautizo. Claro, 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 las fechas coinciden. En la tumba de Adolfo decía que él había nacido en 1976. Es un hombre. Emilio, es un hombre. ¿Quién es un hombre, Ignacia? Pero dime, ¿qué estás viendo? El hermano mayor de Iván e Ismael. Es un hombre. Lo estoy viendo, es un niño de unos cinco o seis años. Ese es el misterioso hermano que hemos estado buscando. ¿Y sabes qué? Perfectamente podría ser Javier. Y esa mujer. ¿Vildad? ¿Qué mujer? Ella estuvo aquí hace rato, en la casa, hablando con la señora Eva. La esposa de Igor Mora estuvo aquí, en esta casa. Sí. Y ella le dijo que no olvidaba que la señora Eva había intentado matarla. Eso dijo. Mamá, ¿dónde estás? Mamá. Si de verdad tú tienes razón, y esa mujer estuvo aquí, en esta casa, mi mamá va a tener muchas cosas que explicarme. Mamá. Mamá. Tengo que resolver esto hoy mismo. ¿Qué pasa, Ignacia? ¿Es cierto que la mujer de Igor Mora estuvo aquí, en esta casa? ¿Es cierto que esa mujer estuvo aquí, mamá? ¿Es cierto que tú trataste de matarla en el pasado? ¡Contéstame! ¡Gracias!